Y eso que tras la rigurosa expulsión de Meiji y el gol de Alberto Aguilar, la afición se dio cuenta del momento decisivo que estaban viviendo y espolearon a los suyos en busca del empate, motivados a su vez por el empuje de Nino. Empujaron tanto que el Tenerife se volcó con más corazón que cabeza sobre la meta final. Espectacular la afición. Una afición que sostuvo al equipo hasta la expulsión de Pablo Sicilia en el 88. Solo entonces abandonaron decepcionados el estadio. La ausencia de Julio Álvarez tras su lesión en el calentamiento previo obligó a Tapia a reconstruir el equipo. Hidalgo ocupó la manija con Kitoko y Miquel entró en la convocatoria. Los blanqueazules comenzaron dominando y antes del primer cuarto de hora anotaron el primero en los pies de Nino a pase de Dubervier. El Córdoba se quedó tocado unos minutos pero fue un espejismo pues los andaluces empataron a la media hora con gol de Callejón después de una falta que nadie acertó a despejar. Fue un masazo en la frágil estabilidad del Tenerife que no levantó cabeza desde entonces y solo se acercó tímidamente antes del descanso. La segunda mitad fue aún peor. El Córdoba comprendió que el Tenerife temblaba y se tiró por el partido avisando con una ocasión al arguero de fuentes. Meiji vio la roja directa tras perderla donde no debía y ahí acabó todo. El segundo estaba entonces cantado y no tardó Alberto Aguilar a placer y por el centro tras un error de la saga. Ni siquiera la expulsión de Alcaraz debilitó a los andaluces que se encerraron atrás y se encomendaron a su superioridad numérica y la angustia del Tenerife incapaz de marcar en el asedio que protagonizó en la recta final con gol anulado por fuera de juego incluido y que le costó además la segunda cartulina y la expulsión a Pablo Sicilia.